Listas y ya abren las compuertas y están en carrera Ciudad Condal sale a dominar fácil en los primeros 150 metros cuatro cuerpos en la delantera para el segundo luchan Peter Deville y a la parte de afuera que locura sigue dominando cómodamente Ciudad Condal despega unos ocho cuerpos de ventana cuando se acerca ahora al poste de los 700. Peter Deville al segundo lugar a un cuerpo en el tercero se está colocando ahí a la parte de afuera concertista. Están ahora faltando unos 600 metros para el final Ciudad Condal ocho cuerpos al frente. Pier Deville al segundo lugar a medio cuerpo en el tercero concertista. Están faltando ahora 400 metros para el final y Ciudad Condal cinco cuerpos al frente pierde ventaja entrando en la recta final. Se mantiene Ciudad Condal con tres cuerpos para el segundo. Adelanta la parte de afuera. Pier Deville Ciudad Condal se despega ahora con cuatro cuerpos aquí en los 100 metros finales. Sigue aumentando nuevamente su ventaja y gana ampliamente por unos siete cuerpos Ciudad Condal. Pier Deville para el segundo luego. Qué locura. ¡Nos vemos en el próximo!